¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidas de nuevo a Cardbook. Chicas, hace tiempo les subí un videíto de 7 beneficios del café y entre esos beneficios venía que podían disminuir las ojeras con café. Varios de ustedes me preguntaron que cómo podían lograr esto utilizándolo y que si les podían preparar alguna receta y tip para que lo pudieran utilizar. Así que les he preparado esta receta muy fácil de seguir para que puedan utilizar el café y puedan disminuir sus ojeras. Y al final del video les tengo 4 tips adicionales para poder disminuir esas ojeras. Así que vamos con esta receta. Para esta receta vamos a necesitar agua mineral fría, una taza de café y discos de algodón para aplicarla. Primero vaciamos media taza de café en un recipiente. Después vamos a vaciar un chorrito de agua mineral fría. Sumergimos nuestros discos de algodón y exprimimos bien. Vamos a colocar nuestros discos sobre los ojos. La cafeína junto con el agua mineral fría estimularán la circulación sanguínea y disminuirán notablemente las ojeras. Vamos a dejar reposar por 10 minutos. Cuando sientas que los algodones ya no están fríos, repite este procedimiento y vuelve a dejar reposar durante 10 minutos más. Con el tiempo notarás que las ojeras van a disminuir. Chicas, pues esta fue la receta utilizando café para disminuir ojeras. Como ven es muy fácil, muy sencilla de hacer y es muy muy importante, chicas, que utilicen el café de grano molido o el café para cafetera y no utilicen el café soluble ya que este no tiene todas las propiedades que contiene el café de grano y no le servirá para disminuir ojeras. Así que por favor, chicas, utilicen el café de cafetera o molido de grano. Y ahora sí, vámonos con estos 4 tips adicionales para quitar esas molestas ojeras. Así que vamos, chicas, con el tip número 1. Si bien es cierto que las ojeras pueden aparecer por diversos factores como por ejemplo hereditarios, falta de descanso, problemas de circulación, tabaquismo, generalmente siempre están asociadas con la falta de descanso. Así es que es muy muy importante que duerman sus 7 u 8 horas de descanso para que la piel se logre regenerar y su cara se vea luminosa y así evitar la aparición de estas molestas bolsas y ojeras debajo de los ojos. Tip número 2. Es muy importante utilizar cremas especializadas para esta zona del rostro. Es importante utilizar productos especializados para la zona de ojera o debajo de los ojos, ya que estos productos generalmente contienen cafeína. Esta cafeína, como sabemos y como lo vimos en el tutorial, va a promover la circulación de la sangre y va a hacer que esa coloración y que esas ojeras en los ojos disminuyan. Así que es muy muy importante, chicas, que busquen cremas y productos especiales para el contorno de ojos. A lo mejor no se quitarán por completo porque a lo mejor estas pueden ser hereditarias, pero sí verán una mejoría significativa en el área debajo de los ojos y van a conseguir disminuirlas bastante. Tip número 3. Es muy importante evitar el consumo excesivo de alcohol, de cigarro y de productos con alto contenido en grasas saturadas. ¿Por qué? Muchas veces y se ha demostrado que el excesivo consumo de estos productos grasosos fomentan la acumulación de grasa debajo de los ojos, ocasionando así las bolsas en los ojos y las ojeras porque estas son grasa. Entonces, si consumimos una dieta alta en grasas, vamos a fomentar la aparición de estas bolsas en los ojos y ojeras. También está comprobado que el consumo del cigarro favorece la aparición de estas bolsas en los ojos y ojeras. Así que hay que evitarlo en la medida de lo posible y cuidar nuestra alimentación. Y por último, chicas, el último tip. Tip número 4. Es tener una alimentación balanceada, alto en proteínas y consumir abundante agua. Esto está comprobado que nos va a ayudar en la disminución de las ojeras. El consumo de agua va a propiciar que esos sacos de grasa no se acumulen debajo de la zona del ojo, disminuyendo así esas molestas bolsas y ojeras. Lo mismo con una alimentación balanceada, rica en proteínas y baja en grasa, va a fomentar que no se acumulen esos depósitos de grasa debajo de esa zona, lo que ocasionará que se disminuyan o se nulifique por completo la aparición de ojeras. Chicas, muchísimas gracias por ver este video. Espero que pongan en práctica esta receta y estos 4 tips les sean de mucha utilidad para disminuir esas molestas ojeras. Y ahora sí, chicas, vámonos con fotitos. De algunos de ustedes que me han enviado aquí al canal, muchísimas, muchísimas gracias. Y les quiero decir que les voy a estar dejando de dos en dos fotos, porque ya se me acumularon muchísimas fotos de varias de ustedes. Así que para que no se atrase tanto y puedan ir apareciendo en los videos más rápido, les voy a estar dejando de dos en dos. Así que vamos con estas primeras dos fotitos. La primera es de Pauli Aguilera 02 y ella hizo el espejito de cartonaje que le quedó muy, muy lindo en un tema floral. Ella le agregó un moñito también, le quedó lindísima. Y también las dejo con la foto de Ania Daniela Mesa. Y ella hizo la cartera de cartonaje en tonos rojos y en tonos naranjas. Le quedó muy, muy linda también. Así que las dejo con estas dos fotitos. Chicas, pues esas fueron las dos fotitos. Recuerda que si intentas alguno de los tips de belleza, manualidades, DIYs, tómalo una foto y mándamela a mi Facebook, Twitter e Instagram, que yo con todo, todo gusto la estaré compartiendo al final de mis videos. Chicas, ahora sí, vámonos con comentarios bonitos, lindos de algunos de ustedes que han llegado aquí al canal. Pues esto es todo, chicas. Ahora sí, yo me despido. Por favor, no olvides compartir este video con todas tus amigas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides tampoco, por favor, seguirme en mis redes sociales para estar en contacto como Facebook, Twitter e Instagram. Esto es todo, chicas. Yo me despido. Yo soy Alexa. Y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina